Música Con la mujer sigue, encontré en ti la rabiada Que vida más injusta, esto me lleva a la contraria Me gustaría, acordarme de tu pelo, acordarme de tu cara Si no te he pensado, y en cositas tan lejanas Que nunca tocaras, que con tus dedos, ni te animaras la cara Diciéndole te quiero, como si nada Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Ahora lo acabo, no dejo de pensar en ti Es una fuerza mayor, que se apodera de mi Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamenca contigo un poco Buf, un poco Enflamenca contigo, quedaría por estar Enflamme Loco, me estoy volviendo loco, quedaría por estar Enflamme BIanca Loco Negocio